Hola, soy Karen Smith, gerente del Zaytan Spa. Los beneficios de los circuitos hídricos, de manera general, es estimular la circulación y entonces podemos trabajar con el tema de las temperaturas para empezar. La temperatura caliente obviamente va a relajar la musculatura, mientras una piscina de agua fría va a estimular la circulación por la vasoconstricción que tenemos. Los chorros que van a hacer un masaje en esa musculatura, generando una oxigenación en nuestro cuerpo. Esta oxigenación y la estimulación en la circulación van a ayudar que desechemos todas las toxinas de nuestro cuerpo y recibamos con mayor facilidad también los elementos de nuestro tratamiento, sea un aceite con esencias de aceites esenciales. Realmente potencializa todo lo que hagamos dentro del spa. Les invito a que realmente presten atención a los cuerpos de agua de manera general. Aquí en el spa tienen todos los juguetes que necesiten, pero en casa también podemos hacer una tina para los pies, tomar una ducha larga, no todos los días porque no queremos gastar todo el agua del planeta. Un buen baño, una buena ducha caliente después de un día estresante ayuda a relajar la musculatura y conciliar el sueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!